¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Militan Bala y el día de hoy estoy en compañía de Venom. Hola, soy Venom. Que ánimos el tuyo. Este Venom y yo esta vez no está Rino con nosotros. El muy cabrón pues tuvo una cita con el miembro de Galactus y pues no pudo acompañarnos. Nos cambió por ese pinche miembro descomunal y prefirió irse para allá. Sí, pero este Rino tenía unas cosas que hacer entonces pues no nos pudo acompañar en el video de esta ocasión. De fondo están viendo una partida de Black Ops 3. ¿Qué estábamos jugando acá? No recuerdo, ¿era Baja Confirmada o Duelo por Equipo? Punto Caliente. Ah, sí, estábamos jugando al Punto Caliente. Me parece que es un 33-14. Una cosa así, es una partida buena, bastante buena realmente. A lo que vamos. Queríamos hacer este video como para informar un poquito de lo que vamos a hacer en el canal. Las ideas que tenemos para pues seguir, para no quedarnos en la monotonia de que solamente subamos un video de Calogutti, un video de plantas y cosas así. Sino que irle variando un poquito. Entonces, una de las ideas que tenemos para el canal son los viernes de retos. ¿Qué es esto de los viernes de retos? Sé que en este momento hay poca gente que nos está viendo, pero para mí y para, supongo que para Venom y para Rino son bastante, bastante valiosas esas personas que nos ven a cada video o los videos que logren ver. Sí nos, sí nos es de mucho valor eso y se agradece. Entonces queremos hacer unos viernes de retos, así algo divertido que nos vean sufrir un reto porque sé que eso es lo que les gusta. Lo noté en el video del Sniper, lo noté con las trabadas del juego del pobre de Venom. Entonces vamos a hacer un viernes de retos. Ustedes nos dicen qué es lo que quieren que hagamos y nosotros lo hacemos. En el juego claramente no se quieran pasar de longaniza. Después de ello, pues si no podemos completar el reto, pues obviamente para hacerlo más entretenido vamos a hacer un castigo. No sé si mi compañero se tiene que comer, no sé, una polla enorme o algo por el estilo. Voten por la polla. Sí, el punto es que pongamos un reto y si no lo logramos cumplir, pues obviamente va a haber un castigo. Y si lo llegamos a cumplir, el único premio que queremos para nosotros es que pues compartan ese video en el que cumplimos el reto o a cualquier otro de los videos del canal lo compartan el que más les haya gustado. Y que más gente vaya conociendo este desmadre y a ver si les agrada, se unen y pues ya empezamos a hacer más. Además de los retos, también queremos hacer los tops de anime. Queríamos subirlo hoy, pero tuvimos algunos problemas. Ah, reino, polla, galactus. Entonces no se pudo subir, pero para la siguiente semana, en domingo también, nosotros vamos a cumplir un top. El top 5 de anime, pero van a ser sobre... Bueno, no va a ser en un género especial, nada más van a ser sobre las temporadas, bueno, los de la temporada que estén. Las mejores que estén y vamos a hablar sobre un poco del sinopsis de esos animes y recomendaciones de ellos y cuál ver y todo eso. Sí, eso mero que él dijo. Sí, pues, si vieron el primer video del canal o no, pues ahorita se los recuerdo. El canal no nada más va a ser de puro gaming, sino que también vamos a meter un poquito de este desmadre del anime. Y eso lo va a manejar este Reino y Venom, porque ellos son los que saben de este pedo. Yo no sé más de Naruto y Dragon Ball 7, entonces a mí no me pregunten de ese pedo. Que a la travesti ya eres. Entonces, en esos tops, pues, van a tener, pues, como dijo, los mejores animes al parecer de la temporada. Vamos a tener, tal vez, algunos de los animes, yo diría, retro, o sea, de los que... Después de que veamos cómo reaccionan ustedes ante esos videos, pues nosotros claramente vamos a subir también más contenido de ellos. Así haríamos, no sé, tops de los mejores géneros, qué sé yo, de Koichi. Sí, la idea de esto era que en la semana tuvieran los gameplays que estamos subiendo y que el fin de semana, no sé, como por ejemplo ahora el domingo, se subiera a ese top de anime para que fuera algo diferente y para que otro tipo de comunidad, pues, se acercara al canal y les gustara este desmadre que estamos llevando. Pero, pues, en esta ocasión no se pudo llevar, tratábamos de hacerlo de esta manera para este domingo. Galactus. Pero se atravesó Galactus en el camino con el joven Rino, entonces no se pudo hacer. Él se quedó con parte de los videos, se quedó con parte de los audios, entonces no podíamos completarlo, no hay modo de subirles un video incompleto, ¿verdad? Entonces, pues, ahora sí que una disculpa por eso, pero esperemos que el otro domingo ya tengamos el primer video de los tops de anime. De todo modo, si no vuelves el cabrón, voy a hacer que vuelva a base de palos. Pues, sí, es lo que queda. Pues, alguna otra cosa de lo de los retos, que para que nos dejen el reto, supongo que en la brevedad crearé un Facebook o un Twitter, alguna de esas huevonadas para que en ese lugar nos lo manden. Por lo mientras, en el video que suba el día lunes, pueden dejar en los comentarios su reto y nosotros lo vamos a leer, lo vamos a ver y para el día viernes, pues, los estaremos llevando a cabo. Si no se puede en este viernes, al otro viernes ya estamos empezando a hacer los retos, pero no se nos olvida. En verdad, es un proyecto que queremos hacer bien y, pues, vamos con todo. Además de que también, como lo habíamos dicho antes, vamos a tener una, como sería, una pequeña programación para la semana. Además de que van a estar los retos, vamos a poner, como habíamos dicho, otros juegos, como Plantas vs. Zombies, no sé, un Halo y The Division. Entonces, ciertos días se van a subir esas partidas. Sí, a pesar de que como que el canal lo están viendo, está más enfocado como a ese pedo de los shooters, así como Call of Duty, el Plantas vs. Zombies y así. También pensamos subir otro tipo de contenido. De hecho, estamos viendo de poder grabar en la computadora y conectar el controlcillo y así, porque queremos subir un poquito de Metal Slug, que es uno de los juegos que nos gusta mucho y es de los retro. Algo viejo, pero de esos juegos que nunca pasan de moda. Además de Contra. Ay, qué rico. El rico Contra. Sí, vamos a tratar de traer bastante contenido de otros juegos, juegos que aparecen olvidados en el tiempo, pero ahí siguen y siguen vigentes hasta el momento. Además de que si en sus retos quieren que juguemos, no sé, juega, termina el Metal Slug con ningún contenido de eso, nosotros lo haremos y si no, pues mi compañero tendrá que comerse una polla. O dale con las pollas contigo. Sí, qué rico. Pues ya veremos después los castigos. El punto es que, pues sí, participen, estén atentos con nosotros para que vean este desmadre. Se van a divertir, estoy seguro que se van a divertir muchísimo viéndonos sufrir, porque eso es lo que van a hacer, los conozcos desgraciados van a hacernos sufrir. Y, pues nada, por lo de mientras, supongo que si no nos dejan retos en la semana, entre nosotros los empezaremos a poner para que vean más o menos cómo va a funcionar este desmadre de los retos y esperando que, pues, les guste. Pues sí, eso sería todo por el momento. Si no regresa Rino, ya les dije, me lo voy a traer a base de palos. Tiene que regresar. Sí, ese Rino tiene que regresar, en verdad, lo voy a despedir del canal, en verdad, si para el otro fin de semana no tiene ya el top de anime para ustedes. Sí, si no, pues, yo me encargaré de ello. Supongo que también al final del video les estaré poniendo una pequeña pantalla donde pongo todos los juegos que tengo en el One, para que si algún juego les interesa que suba o de alguno de esos quieren jalar algún reto, pues, sin problema, este, ya sea Venom, ya sea Rino o yo, los vamos a hacer los desafíos. Si quieren pueden hacer desafíos personales así como de, eh, Militan, este, sácate la puta nuclear que no te la vas a sacar en la maldita vida, pero trata de sacártela y, pues, lo voy a intentar y vamos a hacer el desafío. Pero, además de que ahí tienen asegurado de que no lo van a hacer, entonces, pues, le tocará castigo, así de que piensen bien el castigo. ¿Qué quieren que haga? Sí, puede ser un castigo en el juego de que, no sé, no sé, a ver qué les se les ocurre a ustedes. También nosotros pensaremos en castigos entre nosotros y, pues, supongo que también premios entre nosotros a ver qué sale. Espero que esto se ponga bastante bueno porque de nada más pensarlo yo ya me siento emocionado. Ojalá y se pueda llevar a cabo de una manera bien y fregona. Y, pues, no sé, ¿algo más que quieras agregar, Rino? ¿Qué? ¿Me dijiste qué? ¿Cómo se ve que quieres una polla también, joven? No es cierto, Venom, te amo. Está bien, yo también. ¿Algo más que quieras decir, Rino? No, otra. ¿Cómo se ve que extrañas a tu vieja? Pero tuvo cita con Galactus, entonces no pudo venir. Ni modo. Entonces, pues, sería nada más esto para hoy. Sí, supongo que eso serían todo lo que teníamos que decir. Lo de los viernes de retos. Los domingos va a haber anime aquí en el canal, sí o sí. O sí, o sea, pues, tiene que haber sí o sí. Si son muy apoyados, ya saben, haremos tops de los géneros. Para que sea más amplio el repertorio. Coyachi, sí, amen, pasense al lado oscuro. Yo no sé qué chingado sea eso, pero ok, apóyenlo. Apóyen al joven, él sabe de lo que habla. Y, pues, nada, supongo que los dejaremos en compañía de este bonito y hermoso gameplay. ¿Gampas? Sí quedó, sí quedó bien. Yo digo que quedó bastante bonito. Yo no. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Está bien, terminen el ADB. Está bastante bien lo que queda del gameplay. Ya queda poco, ya casi va a terminar esa partida. Pues, nada, ¿qué les puedo decir? Gracias por ver el video. Vamos a estar atentos al canal. De ser posible, ahorita estamos tratando de cumplir con lo que sería de subir un video a diario. Y, pues, si podemos, vamos a tratar de subir más. Tal vez en esta semana encuentren... No les digo que van a tener tres videos al día, pero tal vez tendremos ya videos preparados para subirles a la semana. Y, si se me cruza, si tengo algo de tiempo extra, pues, subiré otro video entre semana y así. Para tener, pues, más contenido en el canal y que, pues, ustedes tengan más que ver de nosotros. Pues, nada, esto es... Esto es nada más por lo que subimos. Muchas gracias. Y cuídense. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué tal, Actus? Good luck. Well, all run tu curso. Y, luego, ya, 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 ya. Oh, yeah, ya, 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 ya.